Bueno, bienvenidos y amén. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo la palabra de Dios? Él dijo así. No te disto. Por las cosas que has vivido, por todo que has vivido, no puedes sentirte así. Nacerá el sol en justicia, un carácter y esperanza, no puedes sentirte así. No te disto. Por las cosas del pasado, por todo que has vivido, no puedes sentirte así. Siempre como por los soldados, no puedes sentirte así. No te disto. No te disto. No te disto. No te disto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!